Y quiero convocar a aquellos que les guste bailar, a los bailarines que han quedado, muchas gracias, que se llama Por Ten y Nada Más. Y aquí me ven corrientes, mi aborador, aunque me han hecho moderna, yo soy como en mi ciudad de Sergiveta, aquí me tengo y también lo sigo siempre igual, Por Ten y Nada Más. Se va el suburbio, mi corazón por los amores, repiquen y ando cuando bailan las parejas, mientras que me abandoné, yo soy mi longa y antes de saber, tengo mi gloria, fui la hora que me cayó y en un tiempo que vi su historia, me tardó en por ocho años. Soy de ayer muy lejano y amo recordar aquellos tiempos viejos que pasaron, cuando la luz muertesina de un par de las, así nomás, por Dios me bailo, y hoy que las luces del centro partitan conmigo más, no se olvidar, aquí me ven, no he cambiado, sigo siempre igual, Por Ten y Nada Más. Se va el suburbio, mi corazón por los amores, repiquen y ando cuando bailan las parejas, mientras que me abandoné, yo soy mi longa y antes de saber, tengo mi gloria, fui la hora que me cayó y en un tiempo que vi su historia, me encantó en por ocho años. Aquí me ven, no he cambiado, sigo siempre igual, Por Ten y Nada Más.